Buenas noches, hoy 26 de septiembre nos encontramos en el Malecón Américas viendo una exhibición de box amateur. Este evento nos llama la atención porque son puros jóvenes practicando el deporte del box. En Cancún tenemos una falta de cultura y deporte por lo que estos eventos de suma importancia replicarlos en otras colonias. Este evento es de manera gratuita y apoyado por el HB Ayuntamiento de Benito Juárez. Practiquemos y hagamos deporte. Gracias.